¿Te enojaste con gente que te criticó por viajar? No, no tengo ganas de dar notas. Cuando quiera voy a ir al piso, eso fue lo que dije. Gracias por venir. Ah, con las angelitas me parece que estás un poquito enojada. No tengo ni idea. Te di cada vez que llegué notas. Cuando quiera voy a ir al piso, gracias. No voy a hablar nada, no voy a hablar nada. ¿Estás enojada cuando? No. ¿Digustada con algo en particular? No, disgustada porque cada vez que salgo doy buenas notas con buena onda, después tienen mala onda. Entonces, la verdad que no voy a hablar más. Gracias. ¿Cómo la pasó en Córdoba? No contesto preguntas. ¿Vas a hacer teatro con Flavio Mendoza? Fue una linda noticia que salió. Y bueno, y si ya lo sabés, ¿para qué me preguntás? ¿Podés pasar la vida haciendo preguntas? Se te va a vaciar el cerebro. ¿Terminaron bien las cosas con ellos? ¿Con quién? La obra de Peter. ¡Sale, del medio, dejame de joder! ¡Atrás, se va para atrás! Cambiándole un segundo. No me rompas los huevos. ¿Lo disculpa? Bueno, pues entonces si te pareció eso, gracias. Bienvenida. ¿De dónde sos? De Los Ángeles de la mañana. ¿Por qué? ¿Estás enojada? ¿Estás enojada por todo lo que se dijo? ¿Querés aclarar algo respecto al programa? ¿No vas a dar más notas? No me vas a decir nada de nada. ¿Me dejás en paz?